Cuando llego a mi banco y me encuentro con ella Me ofrece un préstamo fácil sin pedirme la huella Si quiero un plazo fijo me ayuda con eso Mientras me informa sobre la tasa me ofrece un expreso Pero cuando llueve yo quiero estar en casa Menos mal que tengo Macro Online para seguir Todavía existen románticos que disfrutan de ir al banco Para ellos está Macro Online, tu sucursal las 24 horas Para obtener préstamos personales o hacer un plazo fijo desde donde estés Ingresá a Macro Online